¿Cómo estamos equipo? Bienvenidos a S4S de nuevo. Hoy vamos a hablar de trepa de cuerda y en concreto de uno de los factores que están impidiendo que tu cadera se coloque en la posición para lanzar esa patada que tanto buscamos. Resulta que cuando analizamos vuestras trepas, muchas veces lo que vemos es que vuestras caderas suben niveladas. Si suben niveladas, ya lo sabemos, nuestro alcance va a ser mucho menor y no vamos a conseguir transmitir ese impulso del cuerpo hacia arriba, ¿verdad? Vale, entonces ¿cómo lo corregimos? Os pedimos que lateralicemos esas caderas y cuando lo hacéis, el problema persiste. Vemos que se produce un movimiento pendular desde el ombligo hacia abajo, pero que no se consigue transmitir hacia arriba. El problema lo encontramos un poquito más arriba. El problema normalmente está en la cabeza. Queremos mirar, como es normal, hacia donde queremos agarrar la cuerda. El problema viene que cuando ese mirar consigue fijar la posición de los hombros. Si fijo la posición de los hombros, da igual lo que pase de ombligo hacia abajo, porque no se va a transmitir arriba. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Te vamos a pedir que cuando lances esa mano derecha, te asomes bien por el lado izquierdo, que se te vea bien. Y cuando hagas la tracción y lances tu mano izquierda, que hagas lo contrario, que te asomes por el lado derecho. Conseguimos dos cosas. Uno, que tu alcance obviamente sea mayor. Es diferente hacer esto que esto. Entonces, la longitud de las balazadas ya de primeras aumenta. Pero lo segundo y más importante es que coloca tu cadera en posición. Es decir, que cuando yo lanzo y me coloco ya lateral, fijaos cómo está mi cadera. Está ya casi besando la cuerda. En esa posición, en esa rotación interna, perfecta para que cuando traccione, ¡pup!, pegue esa patada. Ahora, ¿cómo lo vamos a conseguir integrar en nuestro entrenamiento? Pues te vamos a proponer unos ejercicios súper sencillos para que en una sesión, en la próxima que tengas de cuerda, lo puedas integrar. Primero tengo claro por dónde tengo que asomar, ¡pup!, asomo, ¡pup!, asomo, ¡pup!, asomo, ¡pup!, asomo, ¡pup!, bien. Tengo la simple, vamos con las dobles, a ver si soy capaz de enlazarlo, asomándome bien, ¡eh! Venga, uno, dos, y lo haríamos por los dos lados. Venga, me coloco y uno y dos, ¡eso es! ¿Que tenemos las dobles? Vamos a con las triples. Empezamos por el lado bueno, que sabemos que podemos afianzar y después ya tiramos con el lado malo. Vamos a por ello. Marco zapatita y vamos, me asomo, me asomo, me asomo, ¡pup!, y ya bajaría, ¡pup!, y uno, dos, tres. Y una vez tengamos las triples, no os preocupéis, descansad, que ya lo tenéis. Venga, pues aquí vamos a dejar el vídeo. Yo soy Adrián González, preparador físico y director de aquí de S4S, donde preparamos a opositores a bomberos, en este caso a Comunidad de Madrid, como a Policía Nacional y Policía Local. Así que si quieres que te echemos una mano en este caso con las cuerdas, escríbenos y estaremos encantados de ayudarte. Ya sabéis que un me gusta se agradece, un compartir con un compañero de cuerda todavía más y si te suscribes, es que eres la leche. Un saludo, gracias.